Mundo Fama Corea Y así también me gustaría leer qué es lo que ustedes opinan. En la caja de descripción voy a dejar la lista de preguntas que yo responderé y me gustaría que ustedes también lo hagan en los comentarios. No es necesario que escriban toda la pregunta, solamente basta colocar el número y yo después de publicar este vídeo voy a leerlos y pues ver qué es lo que piensan acerca de cada una de estas interrogantes que mencionaré el día de hoy. Así que comencemos. Acá tengo la lista de preguntas, espero ser breve para que este vídeo no sea demasiado largo porque son varias. Igual espero de verdad que lo disfruten así que lo que he hecho es solamente redactar las preguntas pero no he estado pensando en las respuestas para que estas sean espontáneas y como siempre pues voy a ser lo más honesta posible con mis respuestas. La primera es ¿Cómo empezaste a ver dramas? Pues bien, yo empecé en el 2005. Recuerdo que en esa época era muy difícil conseguir dramas coreanos. No existía Netflix o al menos no había esta oferta de tantas series asiáticas como las que hay ahora. Y recuerdo que mi hermana en ese entonces, ella empezó con el gusto hacia los dramas coreanos. Y yo la veía muy entusiasmada con respecto a estas series y yo decía ¿Pero por qué le gusta tanto? No entendía su adicción porque literalmente era adicción hacia los dramas. Pues hasta que un día la veo a ella súper enganchada con un drama, me acuerdo que era My Name is King Samson. Y yo dije bueno pues hay que darle una oportunidad ¿No? Porque tanto que le gusta algo bueno debe tener. Entonces simplemente me acerqué a donde ella estaba viendo el drama, me senté al costado y pues desde ese momento quedé enganchada. Y desde ese drama comencé a ver otro y luego otro y luego otro y luego otro. Y ya son 16 años que vengo viendo series asiáticas. Ya luego he incursionado en series japonesas, chinas, taiwanesas e incluso filipinas. La siguiente pregunta es ¿Drama que has visto varias veces? Bueno el primero que vi es My Name is King Samson como les mencioné. Y el que he visto más veces también es ese. Lo que pasa es que el personaje que interpreta a King Sun Ah me inspiró mucho en el tema de las decepciones amorosas. Entonces cada vez que me gustaba un chico o me gustaba alguien y no funcionaba me sentía triste. Y recuerdo que su personaje en la serie pues también pasó por una decepción. Y verla me motivaba salir adelante. Yo pude ser un poco loco pero esa es la verdad. Lo he visto como cuatro veces y no quiero exagerar pero de verdad me cambiaba el estado de ánimo. Y decía si es que ella pudo superarlo. Yo también. La tercera pregunta es ¿Drama con mejor Oz? Yo creo que un drama tiene una buena banda sonora cuando tiene al menos más de tres canciones que me han gustado. Y en esta categoría podría incluir a Dream High que muchas de sus canciones me encantan y hasta ahora las escucho. También el de Boy Before Flowers. No porque sea un drama famoso sino porque de verdad el Oz tiene por lo menos seis canciones que recuerdo muy bien y que siempre cada tanto las también las escucho. Entonces sería Dream High, Boy Before Flowers y Moon Lovers. Protagonizado por IU y por Lee Jung Kim. Este drama histórico también me encantó. Hay cuatro canciones que me fascinaron de esta banda sonora. Y creo que esos serían los tres, mis tres favoritos. ¿Dramas clásicos que siempre recomiendas? Siempre recomiendo dramas viejitos. No sé por qué. Creo que siempre recomiendo My Name Is King Sansón. Recomiendo Full House. Y les pregunto ¿no? O sea siempre cada vez que a mí me dice Carla ¿qué drama me recomiendas? Yo le digo ¿quieres llorar o quieres reírte? Entonces me dice no quiero uno para llorar. En ese caso si hablan de clásicos recomiendo Escalera al Cielo o también I'm Sorry I Love You. Y si quieren reír pues les recomiendo Full House, también Coffee Prince y creo que You're Beautiful también. Seguimos. ¿Drama moderno del 2020-2021 que recomiendas últimamente? Últimamente estoy recomendando Vincenzo. El último drama protagonizado por Son Jung Kim que ya estaba disponible en Netflix hace meses. Creo que de este año es uno de los mejores y también recomiendo The Pet House. The Pet House estrenó el año pasado pero tiene tres temporadas. La segunda y la tercera se han estrenado este año. Creo que es bastante interesante. Tiene un montón de cosas disparatadas pero al menos no te vas a aburrir. Peor beso de drama coreano. Ay Dios, peor beso. A mí los besos de los dramas coreanos sí en algún momento ya dejaron un poco de emocionarme porque eran muy predecibles ¿no? Y no es que tengan algo en contra de ella pero los besos de Pachi G son... No sé cómo catalogarlos. Pero siento que ella como actriz, esa es mi impresión, no disfruta mucho esas escenas. Me transmite cierta incomodidad al momento de recibir los besos. Sobre todo porque abre mucho los ojos o está como sorprendida y no sabe qué hacer. Me parece que sus besos no son los mejores. Ha mejorado un poquito. Mejoró en Doctors y también con Immuno en Hears. Pero creo que todavía sus besos no son mis favoritos. El drama con mejor beso. Hay varios dramas con muy buenos besos. Sobre todo me he dado cuenta que los dramas que se emiten por canales de cable son aquellos en los que los actores pueden besar mejor. Porque no tienen esto que deben ser muy pudorosos y recatados a la hora de besar. Cuando son series que se emiten en señal abierta sí creo que se controlan. Son más rígidos, se controlan mucho más. Entonces el mejor beso para mí creo que es el de Lee Seung Lee y Suzy en Goo Family Book. Me encantó ese beso en el bosque. Creo que ambos estuvieron muy conectados. Y otro beso que me haya impactado, que me haya gustado bastante. El The Coffee Prince con Gonjo y también con Yoon Lee. Ya casi uno de los últimos capítulos están en el departamento de él. Él quiere que ella se vaya y ya no se quiere ir. Y entonces él la carga y se besan. Pasa lo que tiene que pasar. Esos son mis dos besos favoritos. Drama con el que hiciste una maratón. Acá hay tres dramas con los que hice una maratón. Así que me acuerdo que de verdad no tenía vida. Ya era una cosa que comía, dormía y vivía para ver el drama. Felizmente estaba en vacaciones así que no afectó mucho mis estudios en ese entonces. Pero igual. El primer drama con el que hice maratón no fue un drama coreano. Fue un drama taiwanés que se llama Love Now. Ese drama tiene, si no me equivoco, 72 episodios. De 40 a 45 minutos. No llega a ser una hora. Pero yo vivía pegada de verdad al drama Mañana, Tarde, Noche. Una cosa que cuando terminó el drama yo me sentí triste por varios días y no quería saber nada más de series asiáticas. Porque decía nadie o ninguna serie iba a superar este drama. Sé que es un drama que está lleno de clichés. Pero no sé por qué me encantó tanto. De verdad. Lo pueden encontrar en Netflix. Creo que también está en Viki. Está protagonizada por George Hu y por Annie Chen. Que hacen una pareja estupenda. Es una de mis parejas favoritas. Es una pareja taiwanesa. Ellos ya han trabajado juntos también en otra serie después de Love Now que se llama Love Around. Y el segundo drama con el que hice maratón es uno que es de Filipinas que se llama Pangako Siyo. Que ese drama también me tenía pero loca. De verdad. Mi obsesión con ese drama era inmensa. También se los recomiendo. Y el drama coreano quizás... Porque me acuerdo que un día me quedé viendo el drama hasta las 5 de la mañana y tenía clases. Seguimos. Drama que merece una segunda temporada. Creo que Goof Family Book. Me parece que se quedó inconcluso. Y creo también que Vincenzo. Hay algunas cosas que quedaron por resolver. Pero si hablo de dramas que me encantaron. Que sé que terminaron muy bien y que de verdad la historia ya ahí terminó. Pero igual me gustaría ver otra vez al mismo elenco. Creo que sería... Full House. My name is King Samson. Y bueno, seguimos con las preguntas. ¿Dramas con un final que no te gustó? Varios. Creo que el drama que no me gustó mucho como terminó es She Was Pretty. Ese drama me encantó porque está protagonizado por una de mis actrices favoritas. Pero no pude superar el síndrome del segundo protagonista. Yo quería que ella no se quede con quien se quedó. No les quiero hacer spoilers porque quizás no lo han visto. Pero sí quería que se quede con el segundo actor masculino principal. Drama que nunca recomendarías. What's wrong with Secretariat. No tengo nada en contra de Park Soo-yoon y de Park Min-yoon. Pero es una serie que yo no veía la hora en que termine. Porque, a ver, yo la había empezado debido a todas las reviews que tenía. Todos los comentarios positivos a hacer el drama. Incluso en Viki. Es una de las series con mayor puntuación. Entonces dije, debe ser muy buena. Porque todo el mundo habla de ella. Entonces algo bueno debe tener. Y cuando empecé a verla, me encantó los primeros dos, tres episodios. Dije, ay, qué divertida. Qué bonita. Así hacen muy buena pareja. Tienen química y demás. Pero ya luego se volvió una serie en la que no había conflictos. Todo era muy predecible. Los personajes no evolucionaron. En fin, esa es mi apreciación personal. Yo sé que a muchas fanáticas y fanáticos les encanta esta serie. Perdón, pero a mí no me gusta, de verdad. Me aburrió a pesar de que es muy famoso. Siento que no lo recomendaría nunca. Actor de drama muy bueno, pero que no es tan popular. Sin duda alguna, Yu Wong. Yu Wong es mi actor favorito. Y creo que después que salió del ejército, ha perdido bastante notoriedad. Su último drama no fue tan famoso. Es Alice. Pero antes de eso, incluso, él fue considerado el príncipe del rating. Porque drama que protagonizaba. Drama que ocupaba siempre los primeros lugares. Siempre. Yo lo conocí como Kinov Baking. Donde no era el protagonista, pero sí tenía un papel bastante importante. Luego vi Oyakio Brothers, Bridal Mask, Good Doctor. Y otra serie que no tuvo mucho éxito. Donde interpretó a un doctor. Jim Pal, si mal no recuerdo. En general he visto todas sus series, pero esas son las que más me gustaron. Y siento que a pesar de que es un actor bastante versátil. Que se envuelve mucho en sus personajes. Y que no le importa lucir guapo ante las cámaras. No tiene tanto reconocimiento como el que me gustaría que tenga. Drama que más te hizo reír. Creo que los primeros dramas que vi. Y porque ya cuando uno empieza a ver varios dramas a lo largo de los años. Ya hay cositas que no te causan tanta gracia. Como te las causaban al principio. Entonces quizás los primeros dramas que me hicieron reír. Es My Girl. Fantasy Couple. Incluso Princess Hours. Y en los últimos dramas. Quizás en los últimos años. Fresh Landing on You. Me parece una comedia romántica muy bien hecha. Y los primeros episodios de Strong Woman Dumbansun. También me gustaron mucho. Drama que más te hizo llorar. Un litro de lágrimas. Aunque no es un drama coreano. Escalidad del Cielo obviamente. Y también Secret con Jisun. Últimamente el drama que me ha hecho llorar es My Dear Friends. Drama histórico que siempre recomiendas. A mí me encantan los dramas históricos. A veces incluso muchos más que los dramas modernos. Y los que siempre recomiendo es The Princess Man. The Moon that embraces the sun. Bridal Man. Protagonizado por Yuwon. Estos tres dramas siempre los recomiendo. Cliché de drama que detestas. Ay, cuando la protagonista se va a tropezar. Y el galán o el chico, el hombre, no sé, la sostiene. No sé, no es tan romántico. No es tan creíble ya a estas alturas, ¿no? Cliché de drama que amas. Cuando ellos al principio se detestan. Se odian y luego empiezan a enamorarse. Drama famoso que te aburrió. El protagonizado por Papo Gang. Un light drama by Klub. De que es famoso. Yo sinceramente no lo disfruté. Uno de tus dramas favoritos. Master San. Definitivamente siempre. Cada vez que tengo la oportunidad. O de decir cuál es uno de mis dramas favoritos. Además de My Name is King Sansong. Blue House y demás. Master San con Hyo Yin y con Cho Ji's Up. Creo que es una de las series que podría volver a ver mil veces. Y no me aburriría. Pareja con mejor química. Justamente la de Master San. La de Gon Hyo Yin y Cho Ji's Up. Yo quería que ellos estén juntos en la vida real. Pero una vez que Cho Ji's Up se casó. Perdí las esperanzas, ¿no? Pareja de drama que te hubiera gustado ver junta en la vida real. Exactamente esa. La de Gon Hyo Yin y la de Cho Ji's Up. Y también me hubiera gustado ver a Cho Ji's Up y Chimina. Pero ella ya está con King Wobin. Y él está casado. Y ella también se va a casar pronto. Me hubiera gustado ver también a Rain y con Hikyo. Después de que protagonizaron Full House. Ustedes saben que hubo muchos rumores acerca de una posible relación. Y finalmente ya para terminar. El último drama que terminaste de ver. Es uno protagonizado por Cho Jun. Una de los integrantes de Girls' Generation. Y se llama Me casé con una antifan. Que está en Vicky. Es un drama actual. Los recomiendo. Sí, es un drama muy ligero. Muy lleno de cosas predecibles, de clichés. Es para pasar al rato. No tiene un guión espectacular. Tampoco es que sea un sedante o una pastilla para dormir. Pero es un drama entretenido. Y bueno amigos. Estas son todas las preguntas que he podido responder hoy día. Yo seguiría respondiendo más preguntas. Pero ya el video sería demasiado largo. Quisiera saber qué opinan ustedes. Como les repito. Dejaré las preguntas en la caja de descripción. Así que solamente coloquen el número y sus respuestas. Y yo con mucho gusto voy a leerlos. Sin nada más que decir. Espero que les haya gustado este video. Y ese tipo de contenido. Si les gustaría que haga un video del tag del actor. El tag de la actriz. El tag de la película. El tag del K-pop. Yo también estoy feliz de hacerlo. Espero que estén muy muy bien. Como siempre. Protejan su salud. Y nos vemos. Hasta la próxima.